Oye, sígueme contando el lugar a donde fuiste. ¿Te refieres a Jalapa la semana pasada? Sí. ¿Qué madre se hiciste allá? Fui a visitar a una prima. ¿Una prima? Sí. ¿Y qué hiciste? Fuimos al cine. No mames. ¿Te fuiste a encerrar al cine? No, 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 nada más fue eso. O sea, fui a un cine que estaba ambientado a la época de antes y aparte creo estaba embrujado el pinche lugar. No sé, estuvo muy poca madre. ¿Y cómo se llamó el evento? Misteria, imagínate un maratón de cine de terror con las películas que marcaron época. Ah, como lo que hacen en El Coyote. No, 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 creo que estos chicos hacen llamar cinema estridente. ¿Estridente? Sí, 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 están bien pinches locos, verás. Te llevan a un lugar bien raro, ya sea a una bodega abandonada o te llevan a un museo o te llevan a un salón de baile. Cuando llegas ves a la gente toda caracterizada conforme a los personajes de la película. Estuvo poca madre. Oye, suena muy chido. Sí, eso sí. No, pero ¿sabes qué es lo curioso de Jalapa? ¿Qué? Sus pequeñas diferencias. Así como nosotros, Jalapa tiene pequeñas diferencias. Por ejemplo. Mira, está sentado en el parque Juárez y llega una señora con una bata blanca, sus cosas de doctor. Te tira el choro de que estás bien sano, pero a huevo te quiere checar la presión. No mames. No, y aparte a los jalapeños les encanta comer los pambazos, pero ¿sabes cuál es su platillo favorito? ¿Cuál? La pizza con yogurt. Pizza con yogurt. Sí, pizza con yogurt. No, y aparte tienen una palabra muy pegada. Siempre dicen Ambrón cada vez que les sorprende algo. Ambrón. Sí. ¿Y cómo la utilizan? La utilizan cada vez que dices un buen chiste o si ves que alguien se pasa de lanza con alguien dicen Ambrón puta batillo. Ambrón puta batillo. Ah, sí. No, y hay un lugar en donde la gente se va a divertir y a pasear cada fin de semana. Son unos lagos gigantes, ¿sabes cómo les llaman? ¿Cómo? Los lagos. Los lagos. Sí. ¿Y cuándo vas a volver a ir? Posiblemente este 8 de junio. Mi pinche prima está bien loca, ya compró dos boletos para un evento. Creo un 25 aniversario de una película que marcó culto. ¿Y qué van a hacer ahora? Creo al parecer va a haber rifas, concursos de baile y posiblemente invitados especiales. Espero se va a poner muy chingo. Oye, pues estaría chingón ir, ¿eh? Pues si quieres, jálale, no hay pedo. Vamos los tres. Y de paso te llevo a comer pizza con yogurt. Ambrón puta batillo. Pizza con yogurt. Y de paso te llevo a comer pizza con yogurt. Y de paso te llevo a comer pizza con yogurt. Y de paso te llevo a comer pizza con yogurt. Y de paso te llevo a comer pizza con yogurt. Y de paso te llevo a comer pizza con yogurt. Y de paso te llevo a comer pizza con yogurt. Y de paso te llevo a comer pizza con yogurt. Y de paso te llevo a comer pizza con yogurt. Y de paso te llevo a comer pizza con yogurt. Y de paso te llevo a comer pizza con yogurt. Y de paso te llevo a comer pizza con yogurt. Y de paso te llevo a comer pizza con yogurt. Gracias por ver el video.